Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a ver en este vídeo cómo podemos configurar nuestro teléfono móvil Xiaomi para evitar llamadas spam. Vale, pues para entrar y habilitar estas configuraciones, entraremos a la aplicación del teléfono y en los tres punticos verticales que tenemos en la esquina superior derecha, hacemos un clic y entramos directamente a ajustes. Dentro de ajustes tienes el identificador de llamada spam. Así que lo que vamos a hacer es habilitar esta opción que tiene aquí, ver el identificador de llamada y spam. Y también vamos a habilitar la opción de filtrar llamadas de spam. Así que vamos a activar estos dos interruptores y de esta forma tan sencilla podemos bloquear cualquier llamada no deseada y que no solo esté catalogada como spam, sino que además esté realizada de forma malintencionada para estafarnos. Así que espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscribirte al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!